Y bueno, me tocó a mí. Esto es Lucha Extrema vs. Tony Austin. ¿Quiénes son tus ídolos de la lucha nacional? Mis ídolos de la lucha nacional se remontan a aquellos años del programa llamado 100% Lucha, del cual tuve como primer ídolo a Yutomori, un personaje que hacía de samurai. Que por cierto, creo que eso del personaje es lo que más me atrapaba, ¿no? Como niño. La ilusión del samurai, de los ninjas, era algo que a mí me gustaba demasiado. Otro ídolo que tuve fue Vicente Viloni. Hasta el día de hoy sigue siendo un ídolo a nivel luchístico y a nivel personal, ¿no? La verdad que la lucha libre me dio la oportunidad de conocer a Viloni, al igual que a Muzan Betutu, otro ídolo y amigo de Viloni, muy amigo, que por cierto hicieron duplas y hacen duplas hasta el día de hoy. La verdad que a Muzan me lo tengo como amigo, hermano, profesor, mentor, considerado como padre también, ¿por qué no? Y muchas cosas más. Y estas son las cosas lindas que te da la lucha libre, poder conocer a esos luchadores, a esos ídolos, mejor dicho, ¿no? ¿Quiénes son tus ídolos de la lucha internacional? De la lucha internacional vienen de la WWE, que fue el primer contacto que tuve con la lucha libre internacional, del cual el primero fue Jeff Hardy. Fue el único que me llamaba la atención, ¿no? Por aquellos tiempos, todos tenían grandes personajes, pero él resaltaba del resto. Otro ídolo que tuve fue CM Punk, con el cual tuvo un feudo increíble, del cual CM Punk dejó afuera a Jeff, ¿no? Y la verdad que me gustaría volver a ver un Jeff versus Punk. Y el ídolo, obvio, es John Cena. John Cena sería como el Vicente Viloni acá en Argentina, que por más que lo critiquen a John, o que digan que tiene cinco movimientos, el tipo te da una buena lucha con quien sea que le pongan. Y más allá de eso, ¿no? Como lucha, sino como persona. John Cena te deja mensajes muy inspiradores, muy motivadores, y eso suma bastante para el perfil de una persona, de un luchador. ¿Cómo querés que te recuerde la gente cuando ya no estés? Cuando ya no esté a nivel luchístico, quisiera que me recuerden como un luchador que aportó algo en la lucha libre, que trabajó no solo arriba del ring, sino abajo, que brindó su ayuda, que ayudó a otros luchadores, que hizo crecer la lucha libre argentina, ¿no? Creo que eso es lo que más me gustaría hacer, dejar a la lucha libre argentina en lo más alto de la vara, representar a mi país y que la gente me reconozca por el trabajo que yo hago arriba del ring, que mi nombre suene y que sea algo positivo. Al igual que a nivel personal, ¿no? Yo a nivel personal me gustaría que me recuerden como una persona que estuvo tanto en las buenas, en las malas, para personas que quiero, para personas que conozco o que no conozco, que digan si este tipo era muy buena persona. Creo que esas cosas, el tema de ayudar, es algo que a mí me gusta y me gustaría que me reconozcan por eso. ¿Por qué entraste al mundo de la lucha libre? Entré al mundo de la lucha libre porque yo no quería seguir siendo el chico que está ahí sentado en el sillón mirando lucha libre, sino que yo quería pasar al siguiente nivel. Yo quería ser el que tenga el nombre, la ropa, la música, los movimientos. Yo quería ser el que emociona a la gente, así como yo me emociono hasta el día de hoy con las luchas, con los segmentos. Yo quería ser el que cause eso en la gente. Y la verdad que el primer día que pude entrenar lucha, por allá en el 2014, me enseñaron a cómo entrar y cómo salir del ring. Que fue algo que yo no sabía que tenía que aprender, que había que aprender eso. Que me lo enseñó Lion Bryan en aquel momento, hoy en día es Francisco Rolón. Cosas que me enseñaron. Arcángel fue una gran influencia. Hoy en día Judas Cage. La verdad que me enseñaron cosas del cual cada día yo me fui asegurando de que la lucha libre era algo que yo quería. ¿Cuál es la mejor sensación del mundo? Yo creo que la mejor sensación del mundo es cuando vos haces algo y tiene un efecto positivo. creo que no hay nada mejor que eso, ¿no? Sentir que lo que vos hiciste ya sea para vos, para una persona, para un perro en la calle, ¿por qué no? es algo que te llena. La verdad que a mí me llena, no sé, como dije recién, ver un perro que no tiene comida, no tiene agua, dársela y ver lo agradecido que es. Creo que esas cosas a mí me hacen muy feliz. Al igual que una persona, ¿no? cuando necesita a alguien y uno puede estar, ayudarla, transmitirle cosas buenas y después esa persona te dice gracias, te da el agradecimiento o el ecosistema, lo que fuese, ¿no? Sin pedir nada a cambio, obviamente. Como dije, cuando ves los efectos positivos, eso a mí me llena. La verdad, a nivel personal, a mí me llena por completo. ¿Tenés alguna habilidad? Yo creo que una habilidad que fui adquiriendo y fui mejorando fue la fortaleza, la fuerza, físicamente, espiritualmente y mentalmente, ¿no? La vida me dio malas pasadas, me golpeó, como a todos, pero tuve que ser fuerte y la verdad que aprendí mucho de eso y cada día es algo del cual voy trabajando más. Hoy en día puedo decir que lo tengo más más trabajado a la fuerza, la sé llevar más, tengo una fortaleza increíble, la verdad que doy gracias por eso y lo considero una habilidad. ¿En qué se parece Tony Austin y la persona detrás de Tony? Tony Austin y la persona que está detrás la verdad que son lo mismo. La única diferencia es que yo con Tony Austin lo uso para expresarme más, para mostrarme más, para sacar un poco esa timidez que por ahí tiene la persona, ¿no? yo soy bastante tranquilo y la verdad que con Tony Austin siento la libertad de poder hacer lo que quiero, de poder mostrarme, de poder ver cómo sería yo si me muestro de tal forma, no sé, de mostrar muchas cosas que por ahí yo con la persona que hace a Tony Austin no lo haría. Tony Austin es una buena herramienta para eso, para soltarme. ¿Qué situación cotidiana te desespera? Bien, la situación cotidiana que me desespera, a ver, lo que me desespera a mí son las personas, creo que no hay otra cosa que a un ser humano le desespere más que a las personas, me irrita mucho que no digan por favor, que no digan gracias, que sean irrespetuosos, maleducados, que no respeten tu espacio, que se burlen, que te cargoseen, que critiquen, que se burlen de tu físico, de tus pensamientos, de tu forma de ser, de tu orientación sexual. Y últimamente me irrita mucho el hecho de que estoy viendo que algunos luchadores hablan de humildad y dicen ser humildes y la verdad que están muy equivocados. yo veo algunos decir que son humildes y no lo puedo creer, la verdad que es algo que me deja muy shockeado, yo creo que uno no puede decir que es humilde, o sea, si vos te crees humilde, deja que la gente opine y piense y te vas a dar cuenta si sos humilde o no. Bien, yo puedo decir que soy humilde y por ahí no lo soy, como pasa en estos casos, y no se trata de solo humildad. La verdad que tienen ese concepto muy mal tomado por decir que sos humilde no vas a ser el mejor, así que esa gente que dice ser algo que no es es algo que me irrita demasiado, entre otras cosas, ¿no? Si no hubiese sido luchador, ¿qué hubiese sido? Yo creo que hubiese sido basquetbolista debido a que jugaba de chico, me iba muy bien, de hecho me había anotado en un club de Temperley y me querían llevar a la semana siguiente, al mes siguiente y bueno, no me dieron la autorización, ¿no? Debido a que era muy chico, que era algo muy raro, ¿no? Yo tenía la capacidad jugaba bien, la verdad lo tengo que admitir y estoy seguro que me hubiese ido muy bien en el básquet, obviamente, ¿no? Siempre y cuando hay que tener unos estudios, yo creo que unos estudios universitarios es lo que todo padre quiere para su hijo, si lo vemos por ese lado yo creo que hubiese sido ingeniero eléctrico o no sé, hoy en día estudio casi lo mismo que rock, licenciatura en administración así que entre ingeniería y algo de economía hubiese sido pero basquetbolista la verdad que es algo que hubiese estado muy interesante. ¿Qué sentiste cuando debutaste en lucha extrema? Cuando debuté en lucha extrema fue muchas emociones, la verdad que lo estuve esperando durante todo el año, fue un 2016 en el cual entrené mucho, del cual estuve esperando que me dijeran que iba a llegar ese día, fui uno de los últimos, la verdad, creo que estaba muy ansioso, pero a la vez me me dio una lección muy grande a ser paciente, yo soy una persona que es muy impaciente, me la aguanto, eso sí, pero bueno, esto me enseñó un poco a ser paciente, a esperar a que las cosas llegan y llegó y la verdad que fue algo increíble, es más, si ustedes ven Explosión Extrema 1 se van a dar cuenta que yo entro encapuchado porque eso es lo que yo quería, entrar encapuchado hasta cierto punto sacarme la capucha y ver a qué era lo que me enfrentaba, ¿no? ¿Qué pasa? cuando yo hago eso se nota clarito en los videos saco una mueca, una sonrisa y la verdad que yo por dentro pensaba no lo puedo creer lo que estoy viviendo, así que fue una de las cosas más lindas que viví. ¿Un hobby? Yo creo que el mayor hobby es la lucha libre, ¿no? Hoy en día la lucha libre no es un trabajo más allá de que cada luchador tenga su vida personal su trabajo creo que la lucha libre es un buen pasatiempo un buen hobby algo del cual uno sale de su zona de confort algo del cual uno se siente libre feliz así que la lucha libre es mi hobby mi mayor hobby por el momento sacando eso de lado creo que el hecho de entrenar salir a correr son dos cosas que me gustan muchísimo sentirme útil sentirme bien físicamente ¿Comida preferida? Bien mi comida preferida favorita sin duda alguna es la pizza soy amante de la pizza de las pastas la verdad que tengo un favoritismo con las pastas increíble pero pizza le gana cualquier cosa hamburguesa a lo que quieras cualquier comida rápida yo me quedo con la pizza no tengo pensado probar la pizza por si alguien lo piensa recomendar que por el momento para mi eso no me parece pizza no me parece una idea de pizza dejame a mi con lo clásico la mozzarella la especial y soy feliz ¿un sueño pendiente? si tengo un sueño pendiente de hecho tengo dos sueños que se conectan desde los 10 años vengo proyectando es muy personal el sueño pero lo voy a decir ¿no? de esos dos sueños que dije uno es la lucha libre es triunfar en la lucha libre la verdad que es algo que deseo mucho del cual estuve proyectando y que se conecta con este otro sueño ¿no? que vendría a ser crear hacer un refugio para animales para perros es un sueño del cual tengo muchos sentimientos del cual me gustaría cumplir del cual quiero hacerlo antes de no estar más en esta vida creo que mi meta en la vida y mi objetivo es eso ¿no? poder hacer ese refugio así que tomo a la lucha libre como un medio yo siempre pensaba y quería ¿no? en que si me iba bien en la lucha libre y si estaba en lo más alto de la lucha poder hacer este sueño en realidad que es del refugio y del poder ayudar ¿un arrepentimiento? sí tuve arrepentimientos de hecho todos tenemos arrepentimientos pero tuve dos arrepentimientos en la vida del cual me acuerdo hasta el día de hoy uno de ellos es muy personal el otro es haber dejado la lucha por dos años que fue en 2018 y 2019 yo creo que si no hubiese dejado hoy Tony Austin sería tenido en cuenta hoy Tony Austin sería un mejor luchador hoy Tony Austin estaría en el otro nivel hoy Tony Austin sería otro sin duda alguna la verdad que pasaron muchas cosas me perdí de muchas cosas de mucho aprendizaje y es algo que me arrepiento de haber dejado la lucha por esos dos años me nombraron tres grandes luchadores la verdad que con Kassai no tuve el lujo de luchar Kassai da muy buenas luchas Jango es un gran luchador para mí es el mejor luchador de la Argentina hoy por hoy y es el representante también debido al tryout y Sky es un luchador bastante especial por ser peso pesado es un luchador muy potente y muy rápido con el cual tuve tres luchas y estoy más que satisfecho pero si tengo que elegir a uno con Jango creo que tengo una química bastante particular y con la que podríamos hacer una lucha de cinco estrellas y lo digo sin pudor que podamos sacar más de un Holy Shed más que un This Is Awesome más que un esto es lucha lo que sea que quieran gritar yo creo que eso sería una muy buena lucha y de la cual estoy esperando hasta el día de hoy que se dé en algún momento Tony Austin es el niño de cinco años el chico de diez el adolescente de quince el hombre de veinte que busca su lugar en la lucha libre argentina que busca representar la celeste y blanca en su país afuera Tony Austin no se conforma con lo que le dan con lo que tiene Tony Austin va por busca de más Tony Austin es un luchador muy apasionado que ama la lucha libre y busca superarse día tras día y lucha tras lucha ¿no? en líneas generales Tony Austin busca ser reconocido por las personas por los luchadores y en general yo desafío a William Cook vamos a ver que tiene para decirnos y seguro va a ser muy interesante escucharlo así que Cook eso es el siguiente Gypsy no 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 Gracias.